¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este resumen informativo. Son los temas más importantes del día de hoy, de este lunes 18 de noviembre de 2019. Está terminando prácticamente la jornada informativa de un inicio de semana marcado por un fin de semana largo. Las celebraciones de la revolución, del aniversario de la revolución, permitieron que este día las actividades estén suspendidas todavía. Muchas personas que están de descanso, de azueto. Fue además el buen fin. Hoy es el último día del buen fin. Y bueno, pues eso no implica, por supuesto, que haya información, que haya temas importantes que se estén discutiendo en la agenda nacional. Ha sido una jornada, de hecho, marcada por mucha información. Hoy quiero particularmente, para cerrar la jornada de información, primero pues invitarlos a que justamente consulten en detalle la información que aquí estamos revisando de manera muy rápida, que adelantamos en la transmisión de Claro y Directo MX en la tarde, en radio y en redes sociales a las 2.30 de la tarde, pero que van a encontrar ustedes en detalle publicada en el portal en www.seidenoticias.com. Hoy esta noche estamos cerrando la jornada informativa con temas muy, muy importantes que mañana seguramente amanecerán siendo pues la parte de las notas más importantes. Primero les quiero comentar que está prácticamente, prácticamente solucionado por lo menos al interior de Morena, el tema del presupuesto. Hay que recordar que nos fuimos al fin de semana con la Cámara de Diputados bloqueada, con un anuncio de que pasado mañana, 20 de noviembre, estaría convocado de nuevo a la Cámara de Diputados para discutir este tema importantísimo, central, que es el presupuesto. Hace unas horas, de hecho, bueno, hace unos minutos, de hecho, tanto el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados como el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena confirmaron que tienen ya prácticamente arreglados los temas presupuestales para el próximo año. Hay una reasignación de 8 mil millones de pesos para programas estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se comentó que parecería que ya habían encontrado la forma para hacerle llegar recursos a las organizaciones campesinas que se han manifestado, que han mantenido bloqueo desde la semana pasada. Lo que van a anunciar en los próximos días, tal vez mañana por la tarde-noche o pasado mañana, según se acepte o no con los grupos de campesinos, es si aceptan la propuesta. ¿Qué les están prometiendo? ¿O qué les están proponiendo? Les están proponiendo que lleven una parte de los recursos económicos de recortes que se le van a hacer al gasto del gobierno federal. O sea, van a venir más recortes al gasto del gobierno federal. Eso implica probablemente más despidos de altos mandos o reducción de gastos y costos. Esa es una alternativa. La otra alternativa que plantearon es que le van a hacer más recortes todavía a los organismos autónomos. ¿Cuáles son los organismos autónomos? Bueno, los que han estado en la lista de los no queridos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de la Transparencia, ¿no? Todos estos órganos independientes que, pues, sencillamente al presidente López Obrador no le terminan de gustar porque dice que están ahí como de lujo y que no solucionan gran cosa. Entonces, van a recortar más dinero al presupuesto y le estarían recortando también dinero a estos organismos independientes para llevárselo a las organizaciones campesinas y también llevarles recursos a través de préstamos, de préstamos blandos. Esas serían las alternativas que estarían buscando para desatorar este asunto que se debió haber aprobado el viernes pasado, que encendieron el llamado reloj legislativo y que estarían buscando desatorar esta misma semana. El presidente ya les dijo que no hay vuelta atrás, pero parece que si no hay vuelta atrás sí por lo menos les estarían proponiendo, pues, que sí les van a hacer llegar recursos de otra manera, no como se los daban antes, pero sí tampoco se van a quedar en ceros. Bueno, el tema presupuestal es uno muy importante, podríamos tener noticias en las próximas horas. En otros temas, también de carácter importante, voy al tema de seguridad. Este fin de semana, el Semanario Proceso, en la edición de este fin de semana, publica, entre otros temas, una carta abierta, la tercera carta abierta del poeta y activista Javier Sicilia, quien le dice en esta carta abierta al presidente López Obrador que es necesario, fundamental, que se cambie la estrategia de seguridad del gobierno federal. Esta mañana, el presidente López Obrador, en su conferencia de presa matutina, le respondió a Javier Sicilia y le dijo que, bueno, que está bien, que si él tiene esa idea, que lo respeta, respecto a la marcha que anunció Javier Sicilia, hará hacia Palacio Nacional para buscar entregarle esta inquietud al presidente López Obrador. El presidente le dijo, está bien, que marche, es su derecho, pero le adelantó que no lo va a recibir, que en todo caso lo va a recibir la secretaria de Gobernación o el subsecretario Alejandro Encinas. Bueno, Sicilia va a marchar a la Ciudad de México, desde dónde no se sabe todavía, ni con quién todavía, ni con qué organizaciones, pero se puede comenzar a adivinar que lo que viene es una manifestación de proporciones importantes. No sabemos si millones o miles, realmente no lo sabemos. Además, se estima que hay poco tiempo para que suceda. Pero sí, lo que ya se puede adelantar es que las organizaciones sociales, políticas, empresariales, que no están de acuerdo con la estrategia del presidente López Obrador en materia de seguridad, se van a sumar muy probablemente a la convocatoria de Javier Sicilia. A menos de que ya hay una convocatoria por ahí para que el próximo 1 de diciembre haya una marcha de protesta en el marco del primer aniversario del gobierno del presidente López Obrador. Por supuesto, el presidente tiene ya preparado también su informe, de alguna manera, un informe más y quizá algunas actividades de celebración. Vamos a ver en qué termina este asunto. Pero hace unas horas también, por la tarde, la familia LeBarón, Julián LeBarón, en Bavispe, en Sonora, está anunciando el inicio de una caravana. Los LeBarón organizarán una caravana, pero hacia Washington. Esta caravana tiene como objetivo llegar a la Casa Blanca y buscar entrevistarse con el presidente Donald Trump para pedirle apoyo. Tampoco es que Donald Trump esté esperando a ver a qué hora los LeBarón van a marchar hacia la Casa Blanca. Imagínese usted cuántas personas, amigos del auditorio, cuántas personas buscan una audiencia con el presidente Donald Trump. Pero no olvidemos que la coyuntura por la que atraviesa Donald Trump es una muy interesante. Primero porque está en campaña. El presidente está buscando la reelección. Y, por otro lado, el presidente está bajo proceso. El presidente, recordemos, se le inició el impeachment, que es un juicio político, está en su fase inicial, todavía están analizándose pruebas, etc. Pero podría ser el encuentro con los LeBarón para Donald Trump una posibilidad de, muy a su estilo, salir por ahí con algún anuncio espectacular para distraer reflectores. Vamos a ver en qué termina el tema. No es gratuito que los LeBarón hayan decidido marchar hacia el norte y en el centro, Javier Sicilia dice, vamos a marchar hacia el Palacio Nacional. Vienen en materia de movilizaciones, probablemente para el gobierno federal, si esta llamada se consolida, probablemente días difíciles, días por lo menos muy movidos. Y hablando de días movidos, viene también, por supuesto, el tema de la resolución del presupuesto que acabamos de hablar de hace un momento, pero también está comentándose, tras bambalinas, la preocupación que hay en el escenario internacional, en las calificadoras, en ciertos analistas, por los últimos datos que se han dado en materia económica, macroeconómica, la caída de la inversión interna, la caída de la actividad industrial, en fin, una serie de números y de indicadores de la macroeconomía, aunque la inflación se redujo, etcétera, el peso frente al dólar ha estado más o menos estable, aunque la semana pasada tuvo tres días de pérdida, pues tampoco ha llegado a límites tan dramáticos. Pero me quiero referir a que el día de ayer, domingo, se cumplieron ocho días de que Petróleos Mexicanos tiene secuestrada la información de una muy buena parte de su red de cómputo. El asunto no es menor. Y no lo es porque están involucrados en el tema ya algunas cosas que hoy quiero, no voy a recuperar la historia de lo que pasó. Pemex tuvo un ataque cibernético, les, digamos, un ransomware, un virus les secuestró la información de computadoras y si esas computadoras se abren, se activa el virus y la información que tienen esas computadoras las captura el secuestrador y les están pidiendo algo así como 5 millones de dólares en bitcoins para que, en esta moneda, en esta criptomoneda, para que les liberen la información. Lo que hoy se discute en Pemex es si el ataque vino desde afuera o vino desde adentro. Es decir, si se trata de un sabotaje. Tienen dudas. La Fiscalía General de la República ya está investigando el tema. Pero, ojo, porque la preocupación que hay en el extranjero, digamos, con los analistas, los inversionistas, no del extranjero, sino los mercados internacionales, es qué tanto al interior de Petróleos Mexicanos hay realmente una idea del tamaño que tienen de manejo de esta empresa y la enorme apuesta económica que está haciendo el presidente López Obrador en materia económica para Pemex el próximo año. Les comentaba hace un momento que los diputados están anunciando una reasignación presupuestal de unos 8 mil millones de pesos. Es un dineral 8 mil millones de pesos. Es mucho dinero. Es lo que estaría costando una tercera parte de dos bocas. Pero una parte importante de este dinero se va a ir a Pemex. El presidente sigue insistiendo que hay que rescatar a Pemex, que hay que levantarlo de la producción petrolera, que se tiene que invertir en refinería. Bueno, eso es lo que los inversionistas y los analistas están viendo con mucho recelo, con mucha preocupación. Sobre todo porque dicen si no son capaces digamos de mantener controlado un ataque cibernético entonces ¿qué podríamos esperar en otros temas? Ese asunto va a ser muy importante. El presidente ha guardado silencio hace unos minutos la secretaria de Energía Rocionale ha dicho algo al respecto. Dijo que los llevan atacando todo el año pero que no hay mayor problema y que hay capacidad instalada para mantener en control el asunto. Bueno, y por último quiero cerrar este resumen muy rápido de temas un resumen muy muy apretado con dos asuntos que son evidentemente parte de la polémica y que el presidente López Obrador puso en el escenario de la polémica en la mesa de la polémica algunos dicen que para seguir desviando la atención otros dicen que se reveló finalmente lo que el presidente López Obrador piensa del resto de la gente con la que él no está de acuerdo y me refiero a este pronunciamiento que hizo desde Nayarit en el que distinguió a las personas de la tercera edad a los que les va a dar recursos económicos las pensiones y distinguió entre indígenas y mestizos bueno esto ha desatado una ola de críticas de comentarios de debates si se tratan de afirmaciones positivas como dicen quienes defienden la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador o si se trata de una postura lamentable y hasta racista dicen los críticos del presidente el haber hecho esta distinción esta diferenciación entre los indígenas y los no indígenas o los nacidos de un padre extranjero o de un padre blanco y de una mujer indígena o al revés una mujer blanca y un hombre indígena eso es un mestizo entonces el término ha causado pues escosor digamos en los términos del presidente ha causado comezón para decirlo de otra manera y bueno este es un tema que hoy el presidente aclaró dijo que era vergonzoso que hubiera una suerte de resistencia para no reconocer los derechos de las personas indígenas pero no es eso lo que se le está digamos criticando al presidente López Obrador o cuestionando lo que se le está cuestionando es que el presidente haya hecho esta división haya planteado esta frontera pues o esta división entre indígenas y mestizos cuando se supone es un asunto sumamente superado o ampliamente superado en nuestro país bueno este es uno de los temas que está puesto ahí en la mesa va a seguir por supuesto dando de qué hablar va a seguir dando vueltas es muy probable que el presidente López Obrador mañana haga un nuevo pronunciamiento sobre esto que no ha terminado de dar vueltas y el otro tema para cerrar rápidamente pues es el tema Evo Morales el presidente de Bolivia o expresidente de Bolivia según el enfoque como se le quiera ver sigue en México sigue muy activo sigue en redes sociales y en entrevistas accidentadas como la que tuvo este fin de semana con la BBC News en la que el presidente Morales pues se molestó con el reportero que le hacía preguntas incómodas que le hacía preguntas que el presidente Evo Morales calificó como agresivas y que incluso lo ponían en una posición injusta que consideró él era pues este una agresión por parte del medio de comunicación bueno como sea esta es la postura de Evo Morales en México todavía y parece dibujarse la posibilidad de que Evo Morales comienza a estar si bien tratado porque está bien tratado en México de eso no hay duda pero ya no tan cómodo por la alta visibilidad que tiene Evo Morales Evo Morales a donde se mueve es inmediatamente fotografiado es grabado las quejas las denuncias las críticas por el aparato de seguridad que el gobierno mexicano le ha dado no le parece no parecen tener el mejor ambiente para un político como Evo Morales que desde México está intentando reconstruir su regreso a Bolivia lo que Evo Morales quiere y lo ha estado ya perfilando es volver a Bolivia regresar a Bolivia a ser factor de pacificación en un país que está entrando en una vorágine peligrosísima de violencia el pasado fin de semana simpatizantes de Evo Morales se enfrentaron con este cuerpo híbrido que se ha hecho de policías y de ejércitos de ejército en Bolivia y hubo hasta ahora ocho muertos en la zona de Cochabamba en una escalada de violencia muy preocupante y en escenas muy lamentables que nos ha tocado ver otra vez este fin de semana de lo que está pasando allá en Bolivia Venezuela se está comenzando a movilizar otra vez está convulso Latinoamérica está convulso Sudamérica y México forma parte de un escenario que pudiera parecer lejano pero no lo es México tiene una voz y es un referente a nivel de América Latina de lo que está pasando y de que en algún momento va a tener que fijar posturas todavía más claras y más definidas que las que ha tenido hasta el momento son los temas que esta noche les quiero compartir bueno está el tema de la balacera de la última balacera en los Estados Unidos lamentablemente también vidas humanas que se pierden otra vez en el estacionamiento de un Walmart en algo que desafortunadamente pues ya es una característica de la vida allá en Estados Unidos saludo con mucho gusto a Jerónimo Velázquez que nos está viendo a Honorino Tlacot que nos está saludando desde la zona de la montaña en el estado de Guerrero muchas gracias a Fidel Torres Mondragón desde Ciudad Hidalgo en Michoacán muchas gracias a Fernando Domingo Paz saludos Roberto desde Oaxaca nos dice Oaxaca Capital terminando tu noticiero vente te invito a una tlayuda que más que más quisiéramos ahorita estar ahí en Oaxaca hombre tomándonos un rico chocolate o una tlayuda allá para cerrar la jornada algún día estaremos por supuesto por allá en el estado de Oaxaca bueno mientras tanto que tengan muy buena noche descansen mañana reinicio de actividades en bancos escuelas etcétera se reinician las actividades y nosotros por supuesto muy activos tratando de llevarlas a ustedes la información más importante y este análisis muy apretado que estamos haciendo en vivo todas las noches en este espacio de Claro y Directo MX a nombre de todo el equipo que pasen muy buena noche descansen aprovechen las horas que quedan del día no es tan tarde todavía y mañana nos estamos escuchando a punto de las 2.30 de la tarde en radio y en redes sociales aquí en Claro y Directo MX mientras tanto que pasen muy buena noche adiós y Gracias.